Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y pues me pueden encontrar como Nancy Blo. Así que espero que les guste y pues sean bienvenidos a este canal. Y pues les agradezco los que se han suscrito. Y pues aquí estoy con Neysan. Yo me la paso todo el día con Neysan, aquí en la casa, haciendo de todo un poco oficio. Así que él tiene un año y pues es un poquito tremendito, pero le encanta verse en las cámaras. A él le encanta ver las cámaras, así que vamos a comenzar porque si no, el chico se nos enoja. Bueno chicas, aquí vamos a estar en la cocina por mientras. Vamos a estar haciendo una carne y pues quiero que me acompañen, si gustan. Y pues si no les parece, pues pueden cambiar de canal, chicas. Esto no es un poquito obligado que vean los videos de uno. Así que uno lo hace con mucho gusto, para compartir y todo eso. Y pues, pero como les digo, vamos a comenzar haciendo una carnita y les voy a mostrar como yo hago este tipo de carne. Bueno, lo primero voy a estar utilizando lo que sería una bolsa de estas, una tabla y lo que sería carne. Pero voy a buscar lo que voy a picarla, porque la voy a picar, chicas. Y vamos a estar utilizando lo que sería uno de estos, que es para picar carne. Vamos a abrirla aquí y lo que vamos a hacer es que la vamos a meter, vamos a meter un trocito de carne. Y esta es carne de restos, vamos a ponerla aquí. Siempre me gusta ponerles aquí un trocito. Un papel para el exceso de grasa y todo eso, esa hambre. Miren. Bueno, una vez que ya las tengo aquí, vamos a poner una fridera para cocinarlas, pero vamos a lavarnos nuestras manos porque no queremos contaminar nada de lo demás. Y vamos a buscar una fridera que sea un poquito grande para que quepa toda la carne. Vamos a poner esta fridera aquí. Y por cierto, no les platiqué, esto me lo estuvo haciendo mi esposo aquí, porque yo le dije que yo quería un lugar donde poner mis hojas y todo eso. Y aquí se me hace muy práctico, solo las agarro y listo. Bien. Y pues vamos a utilizar lo que sería esta fridera. Y aquí vamos a estar haciendo la carne. Así que vamos a prender la estufa. No la vamos a poner tan alto y bajita. Y vamos a echarle un poquito de aceite. Aunque estaba pensando que no echarle aceite porque, como pueden ver, aquí tiene grasita la carne. Entonces, creo que así la voy a poner. Y pues aquí me sobró carne, que la voy a estar guardando en el refrigerador con las bolsas CES. Ciplon, que son muy buenas. Y pues, esta va a estar más rica porque está más condimentada de varios días. Así que, con cebollita y todo eso, miren. Y pues, mientras aquí estoy con la carne. Tal vez, si escuchan a mi niño por ahí, es que él siempre anda atrás de mí. Pero yo siempre lo ando vigilando, que es lo que está haciendo. Por ejemplo, ahorita, miren. A él le encanta estar traveseando. Pero yo lo estoy vigilando siempre, siempre. Tengo que quitar este coso, este cloro de ahí. Está nuevo, no está destapado, no está. Pero tengo que quitarlo porque no va ahí por el niño. Bueno, pero quería aclararles que si escuchan vocecitas, pues no se molesten, chicas. Porque es un bebé y yo no puedo estarle diciendo que se calle o nada por el estilo. Porque es un bebé. Entonces, ay, discúlpenme. Así que, a veces quiero grabar así, en vivo. No estar con mi voz montada, ¿verdad? Entonces, miren. Pero aquí estamos cocinando y no se acerca aquí en la estufa porque es de sangre que es grosa. Miren, aquí va. Allá va, miren. Ahora va a jugar con los botes, que le encanta. Le encanta jugar con los botes a él. Y en lo que él juega ahí, yo aprovecho aquí a cocinar. Así que. Bueno, ya está caliente el aceite, la fridera. Vamos a estarlo poniendo la carne. Espero que me quepan las cinco. Bueno, ya están aquí. Cocinándose a fuego lento, chicas. Porque lo que voy a hacer es como un bistec. Le voy a echar cebolla y chile dulce. Y pues ustedes van a estar viendo aquí el procedimiento. Y lo que voy a estar haciendo ahorita es un arrocito blanco con brócoli. Así que, esta comida va a estar súper, súper rica. Lo que voy a hacer es un arrocito. Lo que voy a hacer es un arrocito. Bueno, chicas, por mientras que está la carne aquí en la estufa, voy a estarle dando al niño de esta leche mescui. A ver si le gusta. Vamos a estar echando aquí en el pepe. Un poquito, porque no quiero que se vaya desperdiciada. Así. Y vamos a taparlo. Vamos a ver si le gusta a él. Ahorita se lo vamos a dar. Vamos a dar. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, la carne todavía no ha estado, pero ¿qué creen? Vamos a tomarles una tacita de café, porque no hemos tomado café, son las 10 y 50 de la mañana Y estoy haciendo almuerzo bien temprano, pues porque mi esposo está trabajando en casa, pero no en casa Es otro tema chicas, pero simplemente que él puede ser que venga a comer, puede ser que no, entonces siempre hago comida Pero vamos a tomarles una tacita de café, porque miren, ya está el cafecito, así que vengan conmigo Vamos a agarrar una tacita pequeña, vamos a tomarles un café pequeño, no mucho, la verdad es que quiero dejarlo Pero es un poco difícil, porque es muy sabroso Vamos a tomarles un café muy rico y es muy rico, ¡sí! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Sí! 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 ¿sí? 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 ¿no? ¿no? ¿y? ¿sí? ¡sí! ¡ay! ¡ay bossen! ¡ay bossen! ¿sí? ¡sí! Sí, 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 hola, laiza, 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 hola, mira, aush, 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 hola, jajaja, qué, neizan, presente, neizan, presente, neizan, presente, no, 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 ay, oh, 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 ay, oh, 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 apagaste el tele, lo apagaste, ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Naysan! ¡Naysan! ¡Ahí está, Naysan! ¡Ahí está, Naysan! ¡Naysan! ¡Ahí está, Naysan! ¡Ahí está, Naysan! ¡Uy, uy, uy! Te vas a golpear ae ae naye 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 ae 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 naye atame naye 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 ah 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 donde está ah 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 donde esta ah donde esta ah 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 donde esta donde neis neis ah neis ah 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 oh ah oh ah 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 Bueno chicas, ya la carne está, solo que le di los últimos condimentos y solo espero que hierva para que ya finalice esta comida. Y ya hice el arroz, miren, quedó bien sabroso, aparte hice unas habichuelas y por aquí tengo frijolitos y tengo aquí la carne, miren, está sabrosa, sabrosa. Y pues la estoy cocinando a fuego lento para que se cocine mejor y pues ya el almuerzo está listo. Así que hoy sí voy a dedicarme a hacer otras cositas, ahorita estaba jugando con el niño y ahorita tengo que lavar ropa porque tengo bastante ropa. Y voy a aprovechar que el niño y ahorita está viendo tele para lavar ahorita. Y ya está listo. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde está tu carrito? ¿Tu carrito? ¿Qué pasó, mi amor? Porque ya va a dormir Así que mil bendiciones Y lo veo para el próximo video Bye, cuídense